Dos días se tomó la Junta Departamental de Maldonado para la ampliación, buscar los votos suficientes del presupuesto para el funcionamiento de la misma. Comenzamos con la bancada del partido Colorado. Queremos lograr que sea lo mejor, o sea, tanto en que se cubran aquellos servicios que realmente se tienen que cubrir en la Junta, ¿no es cierto?, de funcionarios, en que, bueno, de que se trabaje de una forma más eficiente también, y el respeto siempre al escalafón, ¿no es cierto?, funcional también. Digo, eso es lo que tiene que ver con parte de lo que es todo este presupuesto. La bancada del Frente Amplio, oficialista, estuvo trabajando intensamente en la ampliación para el funcionamiento del presupuesto de la Junta Departamental de Maldonado. Leonardo Delgado, de la bancada del Frente Amplio, analizaba cuáles fueron los pedidos y las críticas desde la oposición que tenían precisamente a esa hora la tendencia a la discusión por la aprobación del mismo. ¿Cómo bajaron los 5 millones de pesos eso que el Partido Nacional critica? Los 5 millones de pesos que el Partido Nacional critica, que no eran 5 millones, ¿verdad?, que salió a hacer una maniobra política, digamos, con estos 5 millones que planteaban, que no eran 5, se saca, digamos, con la creación de un cargo de su jefe de taquigrafía, que lo eliminamos, digamos, ahora eliminamos también desde la bancada, digamos, en acuerdo, los dos cargos administrativos, grado 4, que también se eliminan, y después el complemento de asignación familiar, que era un reclamo del gremio, y después se quería llevar adelante como una partida de beca, la bancada del Frente Amplio no quiso llevar esos cargos, digamos, y esa partida económica, y ahí es que se reduce aproximadamente alrededor de los 4 millones y algo de pesos, que no eran 5. Lo que queremos decir es que el presidente tuvo la austeridad máxima, digamos, que plantear en esta ampliación presupuestal, pero indudablemente nos vimos nuevamente una maniobra política del Partido Nacional queriendo decir lo que no era, que estaba reflejado en esta adecuación.